I'm used to misfortune, baby. Used to the bitter end. I'm used to trials and troubles. Marie Marvin, 1875-1963. Atleta, montañista, aviadora y periodista francesa. Ganó numerosos premios por sus logros deportivos, incluidos los de natación, ciclismo, montañismo, deportes de invierno, vuelo en globo, vuelo, equitación, gimnasia, atletismo, tiro con rifle y esgrima.